Y para común y corriente, ¿no? Te grabo, digo, un ratito ya para que quede esto para la historia. Si luego, los primos no se la van a creer que estaban ahí cotorreando con Francesco y todo el rollo. ¿Eso? ¿Te gustó la función o no? ¿Te encantó? ¿Te encantó? ¿Qué molesto más te gustó? ¿Desencantado? ¿Cuándo yo salí allá? ¿Qué molesto más te gustó? Yo siempre que salen los libros estoy. ¿Yo? ¿Alguien de carnal de la noche? Ah, no, pero lo que pasa es que este niño no ha dejado de cantar tu disco, ¿eh? ¿Desde que te lo diste? No, olvídate. ¿Ya sabes? ¿Cuál es la canción que más te gusta, hijo? Chiquilla, preciosa. Bueno, ahora tú vas a ser nuestro invitado porque tú vas a ir el martes a la estación otra vez. Ah, ok, qué bueno. Para hacerte otra entrevista. Lo que pasa es que tenemos como para un mes de platicar, ¿eh? Así que, ¿sí escuchaste que lo dijo tu papá, o no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? El martes. Es que es un día que les queda bien, ¿no? A nosotros también y a ustedes también. Perfecto. No, pues qué padre que les gustó la emoción, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿O quieres que sí? A ver, Rosy, déjame te doles una foto. Gracias.